El Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, a través de un comunicado, manifestó la preocupación por la caída de los precios del café. Hacen un llamado al gobierno nacional para proteger el ingreso de los caficultores. La libra de café para hoy se cotiza en un dólar con 54 centavos. Continúa a la baja. Dependiendo entonces de la oferta mundial de café, el precio del café sube o baja. Y por supuesto, al traer ese valor en dólares de la libra de café, convertido entonces a la carga de café y a como esté el dólar, ahí resulta el precio del café. Variables como el precio del café en la bolsa de materias primas de Nueva York y la tasa de cambio del dólar fijan el precio interno de este grano. En estos momentos tenemos una carga de café de 125 kilogramos de alrededor de un millón 300 mil pesos esa carga de café. Que para costos que tienen un gran número de caficultores, alrededor de millón y medio de pesos la carga de café, pues entonces este precio está por debajo de sus costos. La federación pidió al gobierno nacional controlar las importaciones de café de otros orígenes. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.